Mi nombre es María Claudia González Rattiva, soy docente de la Facultad de Comunicaciones en el área de Letras, el programa de Filología, los programas de maestría y el doctorado en Lingüística. Pues en este proyecto de cabina insonorizada de Laboratorio de Filología, intervino el doctor Edison Neira Palacio como decano y yo como profesora del área de Lingüística y Fonética. Hubo un grupo de trabajo, otros profesores que ayudaron en el diseño y pues está en marcha de ella. El Laboratorio de Filología de la Facultad de Comunicaciones es un espacio que tiene como objetivo acompañar los procesos de docencia, los procesos investigativos y los de los propios estudiantes del pregrado de Filología, de los posgrados de la Facultad y de los demás pregrados. ¿Quiénes pueden utilizar la cabina? Pues realmente tenemos como un portafolio de servicios bastante amplio, en este momento lo están utilizando los grupos de investigación y los mismos estudiantes de la Facultad de Comunicaciones y se tiene previsto como portafolio de servicios para externos. Está por ejemplo que acá en la cabina se pueden hacer doblajes de voces, se pueden grabar serios radiales, se pueden hacer pruebas de audiometría, se pueden hacer demos para los estudiantes de música. La cabina sonorizada es un espacio acondicionado científicamente para lograr señales acústicas de la voz y el habla con objetivos de estudio en la física, en la fonética, en medicina y en cualquier otra disciplina que requiera tener señales de audio de altísima calidad. Esta cabina está construida con caja dentro de una caja, es decir, esta parte que es la cabina está dentro de otra caja que es esto, que es en drywall, todo con el propósito de que las ondas sonoras no vayan a interferir en el sonido porque obviamente esto es una cabina que el objetivo es insonorizar en la mayor medida todas las señales acústicas. Está sobre un piso flotante, miren que por ejemplo no tiene, en la estructura no está pegado a ninguna pared, esto para que las mismas ondas no vayan a hacer interferencia. Tenemos dos micrófonos, Avenson, son omnidireccionales, tenemos esta que es la consola, una Fireface 800, tenemos estos audífonos de marca AKG y además grabamos con el programa que se llama DigiCheck, acá es donde hacemos todo el procesamiento de captura de las muestras. El horario del laboratorio son los martes y miércoles en horas de la tarde y jueves y viernes en horas de la mañana, sin embargo nosotros contamos con un correo electrónico que es coordinacionlabfilología.comunicaciones.uda.net.com y a través de este correo electrónico nosotros hacemos las reservas y podemos llegar a puertos en otros horarios en los que no está abierto. ¡Gracias!